Hola de nuevo Me ha dado muchísima pereza grabar este vídeo Pero es que tengo una caja Del Wizarding World y no la he abierto Porque me ha llegado mientras estaba del Campus Pote Luego estoy súper enferma Y llega esta semana Y tenía que hacer vídeo y me da pereza Todo, o sea, y quiero abrir la caja Así que voy a grabar este vídeo ya Pese a tener la habitación un poco Desordenada, sorry Y bueno, está con pintadas, pues que aquí Abrir ya de una malta vez y ver lo que tiene Que pasa, gasto una pasta en ella Y respecto al Campus Pote Pues no quiero decir mucho Por no romper la magia Para quien no haya ido, pero os lo súper Recomiendo, si os gusta el rol en vivo Y os gusta El mundo de Harry Potter Yo no sé que estáis esperando para pedir Plaza y pedirlo Porque yo tarde bastantes años En conseguir plaza, o sea que Ir pidiendo todos los años Hasta que haya suerte Y perdón, las uñas que más se acaban de hacer Solo tiene el acrílico No me he echado el gel y nada Y esto es un mundo aparte Que hablaré en otro vídeo Mi obsesión con las uñas acrílicas Vale, pues tenemos Caja Que ya he A ver todo el sello Pero no he visto lo que hay dentro Que Uh Era bastante bonito Pero Como luego no os das aprovechado Pues dije, mira, corto, acabo antes Y la caja está machacada Porque la tenía olvidada Y el fondo de meditación Pero bueno Vamos a ver lo que trae Abrimos Ay, me gusta por dentro Es muy bonita Es el bosque prohibido Supongo Y si no me lo imagino A ver Me gusta la caja mucho Vale Tiene una camiseta Que es azul Milagro Es una camiseta negra Dios ha oído mis plegarias El Dios friki Y como siempre Como no me dejan cambiar la talla Pues me sigue llegando Súper enorme Y no sé lo que es Porque os estoy enseñando De verla yo Eh Que pone Es bastante transparente Ahora que lo veo así a la luz Eh Bueno, para verano está bien A ver Hunter Curse Free for limited time Bueno Curso de protección Contra las artes oscuras Not bad Me gusta la camiseta Como siempre grande Y bueno Para la etapa de culo Vale Va bien Bien Me gusta Me gusta Y que no sea negra Por Dios Milagro De eso Por eso creo que voy a pedirle Un mes más Bueno Un bimestre más Porque Bien Camisetas No negras Eh Em Wow 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 Tengo Un bolígrafo De la varita De Severus Snape Por lo que dice La caja Vaya Oh Nunca había visto Un bolígrafo De la varita De Snape De otras varitas Si Pero de Snape Uy Pesa Eh Pesa Si no sale girando Como analiza Sale la punta Misterios De la vida Ah No Ah Ah Vale Y que se acaba afuera Uh Pues no está mal No está mal Me gusta Supongo que tengo una tinta Que se puede cambiar ¿No? Mierda Sonido Un momento Inciso Que me dejé El portátil Con el sonido opuesto Ahora ven Eh Eh Tío Me siento timada Que Trapa ya de tintas Esto Esto se acaba en nada Ay que caca Bueno Usan de las tintas Estas Normales Que puedes encontrar Luego Para cambio En cualquier lado Tiene pinta Ser tinta negra Lo cual me gusta Porque siempre Esquivo en tinta negra No en azul Tío Es metálico Porque pesa Un montón Bueno Mira Está gracioso La verdad Es que me gusta Si fuera así Un poco más larga Estabaría La barita De verdad Pero Hasta así cortita Bueno Está bien Está bien Me gustan las cosas De Papelería Me gusta Me gusta Aparte creo que tiene Como Más detalles Que la barita O no sé Yo nunca tuve La barita De verdad Pero Se ve interesante A ver Esto que es El pin Supongo A ver Ojo cuánto es Si es pin Es grande Porque tiene ya dos Tachuelas O como se llame Y el pin Oh Dios mío Vale Pues El pin Se ve sofisticado Pero bueno Como siempre No me gusta Pero luego os pierdo Más cosas Ay una libreta No me la puedo creer Aunque esas pequeñas Del ejército Dumbledore O Momento spam Dinosaur Army Es necesario Que hiciera Este spam Seguid El facebook De mi equipo De quidditch Por favor Y no me traje Las tijeras Bueno No se fatiga la abra Ya os digo Yo que es de rayas Caca No me gustan Las lloritas de rayas Pero bueno Siendo chiquitina Que tampoco da Para mucho más 96 hojas Y no tengo más información Fabricado en China Bueno 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 Es que si no fuera Es que si fuera más grande Sería mejor Solo pido El siguiente tamaño Un A5 Tan difícil Este Un A5 Libre De rayas Como en la otra libreta Me habían vendido No sé qué Caja Que al final La he usado Para que la gente Me firme De Hicatorias En el Campus Potter Vale Más cosas Que es Me está dando un jamán Esto sí que me gusta mucho Mirad Es un ¿Cómo se llama esto? Para que no se te vayan los libros Oh Dios mío Tío Tío Estáis viendo Las armaduras Bueno Que me haya tocado esto Después del momento Porque hemos revivido El momento De ¿Cómo se llamaba? No sé qué Locomotor De McGonagall En la batalla final De Hogwarts Hemos revivido ese momento En El Campus Potter Y A ver Yo porque no soy de lágrima Según como me pillé Pero ahí estábamos Las 105 personas Emocionadas Y los monitores 105 más 12 Bueno pues Me encanta Parece así Roto vidriera Me parece tan bonita Yo creo que no me voy a sacar Ni el plástico Para que no se me escaralle Ay Y es de metal Buah Estoy flipando La calidad de las cosas De este Bimestre Y esto es un troquelado De Uuuuh Me ha venido un poco arrugado Y eso no me gusta Mierda Pues es un troquelado De Un Dementor Y un Patronus Bueno el Patronus De Harry Que a mí me he escarallado Pero bueno Puedo copiar la silueta Y hacer otro cartón No pasa nada Que un cúcuter Lo hace eso mismo Y Ah Espérate Espérate que lo acabo de pillar Hay que hacer un corte De la caja Y te montas un ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Idiograma? Bueno pues Tiene para hacer un corte aquí Y metes ahí tu Patronus Imagino que si le pones una luz Hace la sombra Y queda bonito Bueno no sé Es mi imaginación Así a bote pronto Y Soy un genio Porque es Tal cual os lo he dicho Hay que montarlo Y poner una linterna Para ver la silueta Vale Maravilloso A ver La coña es graciosa Lo que pasa Que te ocupas muchísimo Para Ese momento Pero bueno Me gusta Me gusta el detalle Y Cierto es que han llegado Menos cosas que otro mes Pero Es que La mitad de las cosas Eran de metal Con lo cual Entiendo que Venían menos cosas Porque eran bastante Como costosas de calidad Y Y bueno Otra Otra caja que me ha encantado O sea Yo estaba en modo Venga Voy a dejar de pedir cajas Pero Hola Me encanta Todo O sea Es maravilloso La vida Que maravilla Lo de la librería O sea Yo no tengo Libre y así Pero A lo mejor Puedo apañar algo Ahora que os lo enseño Se ve Ahora se ve Repito Ahí Tengo todo DVDs Películas Y está súper ultra petado O sea Ahí no me hace falta Aquí En este aquí abajo Tengo videojuegos Que lo que estoy usando De tope Es el Mickey Mouse Este Y luego arriba Si que tengo algunos libros Que a lo mejor Ahí lo puedo poner Lo que pasa Que no me luce mucho Porque En realidad Yo los libros Los tengo en la guardilla O Los tengo Si no Aquí En estas estanterías Que no me hace falta Perdonad el desastre Que es un desastre Si Si Tengo las muñecas De Elsa Ya las repetidas Pero una es de Frozen A seca Y otra es Frozen Fever Y si no me entendéis Es que no sois fans Ni sois nada Y posiblemente Cuando salga En el 2018 No sé En el 2018 Es este año No sé cuándo sea En el 2019 Cuando sea Salga Frozen 2 Si no vuelve a Elsa Lesbiana Me compraré también Las muñecas Y si no También Me conozco Inciso Momento Voy a dar mi opinión ¿Por qué? No quiero que Elsa Sea lesbiana Porque Hola No estás harto De que te digan Oh No tienes pareja Debes ser homosexual Que razonablemente mierda es ese Entonces ahora Me estás diciendo Que como Elsa En la primera película No acabó con pareja Tiene que ser homosexual Hola Hola No No quiero que Elsa sea homosexual Quiero que se haga una película De cero Con personajes nuevos Con gente que sea homosexual Me da igual que sean Tíos o tías Que la hagan de toda la vez O con varias películas Me da igual que se haya Oyo Yuri Que la hagan 20.000 películas De ese temática Si a mi no me importa Si es que por mi encantada Lo que no quiero es que Elsa Como ha acabado soltera En la primera película Es que es lesbiana O sea Hola Así estamos luchando Contra los Cuñadismos Es que no sé cómo llamar esta mierda O sea Hola Hola Porque me niego a usar la palabra homofobia Porque la homofobia no existe Tú no tienes fobia Como quien tiene fobia una araña No No es lo mismo Ser gilipollas Y ser gilipollas No tiene palabras guays Como homofobia Pues no La gente es gilipollas Y punto Y después de este momento De que me he vuelto Una loca La caja Yo Si tenéis pasta Os la recomiendo Fui Hasta luego Y después de este momento